BREAKING NEWS El actor surcoreano Steve John Co-co-co-co-protagonista de la película NOPE Y protagonista de WALKING DEAD Acaba de anunciar que será el superhéroe Eso esperamos The Sentry en la película de THUNDERBOLDS Todos están muy preocupados por su nacionalidad Ya que el que conocemos es rubio Pero, pues, para el caso Si es un producto de un experimento Da igual si es bueno, es chino, es mexicano, es lo que sea Lo importante es que SUME SUME LA PANZA No, no, no No, no No, no